Buenas tardes con todos. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Keila Carpio. Mi background es computación informática. También soy licenciada en administración de empresas y de hecho me he especializado en el análisis de negocios y en temas de implementación de soluciones tecnológicas. El tema que les voy a presentar en esta tarde es soluciones tecnológicas desde un enfoque ágil y empírico. ¿Por qué ágil? ¿Por qué empírico? Porque de hecho he vivido el traspaso entre la metodología tradicional de la gestión de proyectos al marco de trabajo ágil y es ello lo que les quiero contar. ¿Qué es una solución tecnológica? Creo que a estas alturas del tiempo la mayoría de nosotros conoce la tecnología de una u otra forma, ya sea por un móvil, una computadora y en sí solución es dar una respuesta a un problema, a una necesidad. Esta respuesta se puede dar de manera unilateral, pero es mejor cuando está un equipo donde fluyen diferentes ideas, una lluvia de ideas y juntos consensan una mejor solución. Cuando ya tienen una solución ideada, planeada, probada de cierta manera, marcan los lineamientos para avanzar sobre esa visión, el diseño, cómo lo van a planificar, cómo lo van a realizar y de hecho la tecnología juega un papel muy importante y en estos tiempos más lo estamos viendo. En sí, dependiendo de a quién queremos proyectar esa solución, escogemos diferentes tecnologías y podemos ir en un proceso cíclico en el que podemos madurar nuestra idea, nuestra solución, nuestro llevar a cabo esta solución y desplegarla. Vamos desde la creación, la prueba, el despliegue y vamos viendo que en ese tiempo que vamos corriendo, vamos madurando. ¿Por qué? Básicamente aquí estoy contándoles un proceso tecnológico que puede darse en un corto tiempo como en un largo en la metodología tradicional. ¿Cuál es la demanda del mercado? Hemos escuchado a las speakers anteriores a mí y de hecho tenemos una demanda muy alta en lo que es la ciencia de los datos, el manejo de la información. Vamos hacia la tendencia de la internet de las cosas, vamos hacia la tendencia de muchas otras cosas que se tienen que automatizar de manera inteligente como los procesos y de hecho valiéndose por la inteligencia artificial. ¿Qué campos de acción, de aplicación de la tecnología son los más demandados? Vemos ahora en estos casos de pandemia que de hecho el buscar la vacuna y buscar probar todo ello implica muchos riesgos a las personas, implica muchas cosas y de hecho se puede usar la tecnología para soluciones como las que vemos, las que estamos viviendo ahora. De hecho estamos usando ahorita un medio tecnológico que nos está ayudando a acercarnos. Y así, estos son los campos en los que esperamos se proceda más. ¿Cuál es el secreto del éxito en una solución tecnológica? ¿Por qué secreto? Creo que no es tan secreto ahora, pero sí es necesario contarlo porque no hay que olvidarlo. De hecho existen muchas metodologías para llegar a una solución tecnológica correcta y he marcado en rojo aquellas que nos muestran cómo podemos nosotros encontrar una visión clara del problema. ¿Cómo debemos empatizar? Ponernos en los pies del usuario final. Saber que al definir, al crear, al poner en acción nuestra idea debemos pensar que esa idea tiene que resolver todos los problemas y las necesidades básicas de manera escalable y que pueda ser validado por este usuario. Trabajar de la mano con los usuarios hace que podamos no llegar a un fin de proyecto donde la solución no sea la correcta, sino que en iteraciones, en breves iteraciones, poder llegar a una solución correcta. Es muy importante el aprender y el medir. ¿Y cuáles son los recursos más valiosos que tenemos? De hecho, podemos pensar que sí, el dinero, no. Equivocadamente, no. De hecho, el principal recurso más importante son las personas. Cada uno de nosotros es un recurso muy importante y de hecho muy valioso. ¿Qué quiere decir? Que juntos, multidisciplinariamente, diferentes disciplinas, no solamente personas que trabajan en tecnología, sino que debe haber un mix, una convergencia en la que colaboremos, en un compromiso, en una perseverancia, en que si no sabemos algo, lo aprendemos, en que si sabemos algo, lo compartimos, en que juntos podemos lograr una idea mejor, una solución mejor y podemos entender mejor al usuario desde diferentes perspectivas. Es ahí cuando nosotros, unidos, logramos una solución correcta, segura, globalizada, porque estamos en un mundo globalizado y no gana uno, gana todo el equipo. Eso es muy importante. Tuve la oportunidad de participar en jacatones. Es así como le llaman al breve y corto tiempo que tenemos entre una noche de poder escuchar al usuario. Escuchar al usuario y poder conocer cómo funciona el negocio. Cómo funciona el negocio, qué perspectivas tiene, cuáles son falencias, qué necesita, qué es lo que espera de ese breve y corto tiempo. Y pudimos tener casos de éxito muy valiosos. Tenemos a Glips, que de hecho trabajó con redes sociales para recoger todo lo que eran los comentarios negativos de una aseguradora, para poder darle mejores productos, para poder darle mejores formas de llegar a los usuarios. La selección de la tecnología depende de a dónde apunta nuestra, a qué sector apunta nuestra solución. Si nuestra solución tiene que ver con educación, qué mejor que hacer un juego, un juego educativo, un juego que pueda probar y pueda llevarse por niveles. Y es ahí donde nació otra solución en una jacatón también. Y tenemos soluciones para clientes pequeños que necesitan, necesitan procesar su información, pero no tienen muchos recursos y se puede pensar en una solución cliente-servidor. Y es así como nació Mica Soluciones. Tengo todavía dos minutos. Estoy corriendo. Pero de hecho, de mi experiencia del trabajo en metodologías tradicionales a lo que son las ágiles y las empíricas, he aprendido bastante. Y todo lo que he aprendido, me ha gustado mucho el trabajo en equipo. Es lo más bonito que se puede rescatar. Y de hecho, el que todos ganemos, que nos respetemos, que las opiniones de otros podamos escucharlas con atención para poder lograr juntos algo mejor. Bueno, de hecho, no existen límites para lograr tus objetivos. La perseverancia y el aprendizaje son parte de que logres esos objetivos. Y creer en ti es básico. Es muy importante. Aquí les dejo mis contactos. Y bueno, gracias porque cada uno de ustedes también es parte de WinPero. Gracias. Gracias.